Zeta, líder de los nenes malos, baila el garrote con Neidy Me doy garrote, me doy garrote, me doy garrote aunque ella me lo goce Me doy garrote, me doy garrote, me doy garrote aunque ella me lo goce Toma, toma, toma garrote, esturra, toma, toma Toma, 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 toma garrote, esturra Estas son las semágenes que van a recorrer el mundo entero, mirá lo que es Increíble fuerte el aplauso La pasaste bien La pasé bien La pasaste bien Todo gracias a vos Te vi tus ojitos ahí, la pasaste bien Bueno